Muy buenos días. Hoy queremos presentaros nuestro programa electoral sobre las propuestas que tenemos, llamado Alcalá Sostenible. Y os vamos a presentar a través de un vídeo. Alcalá es hoy una ciudad más saludable que mira el futuro con ganas de seguir avanzando, con ganas de seguir transformándose para ser disfrutada por sus familias. La casita del O'Donnell o el Centro Sociocultural El Remolino son solo dos de los ejemplos de esta apuesta. Dos nuevas infraestructuras creadas para potenciar el ocio educativo y cultural en familia, muy especialmente para los más vejes. Y nuestra Juve, que ha sido mejorada y verá culminada su renovación para potenciar la eficiencia y la sostenibilidad, y que pronto se verá reforzada con una segunda casa de la juventud que estará ubicada en Espartales Norte. Porque nuestros jóvenes son el presente, pero sobre todo, el futuro de Alcalá. Y para ello se ha puesto en marcha un programa de ocio saludable, con cientos de actividades que van desde lo deportivo hasta lo sociocultural, pasando por lo medioambiental. Porque Alcalá avanza con sus barrios, con los vecinos, y su participación activa es un elemento clave en la construcción de ciudadanía. Y para ello es fundamental potenciar espacios, como el Centro Sociocultural Zulema, que muy pronto será renovado, y al que se sumarán nuevas infraestructuras, como el Centro Sociocultural de Mayores de El Sánchez, o el Centro Sociodeportivo Ciudad del Aire. Ejemplos de cómo Alcalá avanza desde sus barrios y desde la inclusión, como lo evidencia la próxima reforma del Centro Ocupacional El Remolino para personas con diversidad funcional. Sigamos avanzando juntos con una Alcalá diseñada para todos, también para nuestros mayores, siendo referentes en el ocio saludable, con nuevas propuestas deportivas en parques, con la potenciación de rutas a pie en la ciudad y su entorno. Porque Alcalá avanza con su proyecto de ciudad amigable de las personas mayores, y lo hace gracias al trabajo de todo el tejido asociativo que promueve una vida saludable. Es hora de seguir avanzando juntos, de continuar el camino iniciado sin mirar atrás, porque lo mejor está por venir, con nuevos proyectos que pronto serán una realidad. Proyectos para seguir construyendo juntos una Alcalá para todos y de todos, porque es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Asegura tu voto, es hora de apostar por lo seguro, de votar por Alcalá. Bueno, después de este vídeo tan didáctico y tan claro, hoy vamos a presentar el proyecto Alcalá Sostenible. Es la tercera parte de nuestro programa electoral con el que concurrimos a las elecciones del 28 de mayo y que os hemos venido contando en estos últimos días. Alcalá Sostenible engloba las áreas de medioambiente, urbanismo e infraestructuras, empleo e industria, fiscalidad y comercio. Y es que gracias a las distintas propuestas incluidas en estas áreas, los socialistas de Alcalá queremos una transformación del espacio urbano que mejore la vida de las personas, con nuevas zonas verdes. Todo ello acompañado de una política fiscal que no aumente la presión económica sobre las familias y para ello hemos hecho una inversión eficaz de los recursos municipales, sin subir ni un solo impuesto desde los últimos años de gobierno del Partido Socialista. Y voy a empezar con el área en la que yo he sido responsable estos últimos cuatro años, que es el comercio. El comercio de proximidad es clave en el desarrollo económico y local de la ciudad, además de ser un elemento de cohesión social. En estos últimos años hemos puesto en marcha la marca Elige Alcalá como señal de identidad y de calidad de nuestro comercio en nuestro municipio. Y también hemos estudiado en profundidad cuál es su situación, hemos establecido las bases de los diálogos con nuestros comercios y ahora toca seguir trabajando en esta línea para los próximos años. Entre las propuestas que recogemos dentro de nuestro programa electoral voy a destacar tres. La primera de ellas es promover una puesta en marcha de un mercado de productores que pongan en venta los productos apostando suyos, propios, apostando por la sostenibilidad y el kilómetro cero. La oferta, además, comercial podría incluir la artesanía y, además, debería de provenir directamente de sus creadores, sin intermediarios, sin terceros. También nuestra segunda propuesta era realizar acuerdos con entidades de prestigio, como pueden ser universidades, para proporcionar una formación especializada y de alta calidad del pequeño comercio, una experiencia que hemos hecho una previa y hemos visto la eficacia de esta apuesta. Y, además, una como último y no menos importante, poner en marcha el foro Alcalá por el Comercio. Será un espacio de encuentro con invitados expertos en la materia que, además, sirva para el debate, análisis y la reflexión en torno al presente y el futuro del comercio de alcalde en nuestra ciudad. Y, a partir de aquí, voy a dar la palabra para las siguientes áreas a mi compañero Alberto Velázquez. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañáis. Voy a hablar de fiscalidad, voy a hablar de urbanismo, infraestructura, sede y de vivienda, empleo e industria. En el ámbito de la fiscalidad, hay que recordar, como bien había dicho Rosa, que llevamos sin subir el IBI ni los impuestos de Alcalá de Henares ni las tasas municipales desde el año 2015. Ni siquiera con las subidas del IPC se ha repercutido ninguna subida a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares y, por tanto, los impuestos y las tasas municipales están congelados desde el año 2015. Vamos a mantener el compromiso de pronto pago a los proveedores. Hay que recordar que, en el 2015, cuando empezamos a gobernar con lo que nos dejó la herencia del Partido Popular, se pagaba más de 200 días a los proveedores y ahora estamos en torno a los 10-12 días de periodo medio de pago. Queremos seguir comprometiendo ese periodo medio de pago porque es una buena medida para que los proveedores, para que nuestras empresas alcalainas, para las que licitan en los concursos públicos, vean que este ayuntamiento es serio, es eficiente y que puede confiar en él y, por tanto, presentarse a las diferentes propuestas que lanzamos desde este ayuntamiento y, además, con buenas ofertas económicas, lo que redunda, al final, en una mejora de las cuentas municipales. Vamos a seguir bajando la deuda, reduciendo esa deuda, que en 2015 era de 300 millones de euros de deuda, que ahora estamos prácticamente a la mitad de esa deuda en ocho años. Hay que recordar que seguimos pagando 30.000 euros al día de los pufos de Bartolomé González y de la deuda del Partido Popular. 30.000 euros al día, estamos hablando de 44 millones de euros cada legislatura. Ahora, esos 44 millones de euros que nos hemos tenido que gastar en pagar esa deuda de Bartolomé González, nos hubiese, lógicamente, gustado haberlo repercutido en la ciudad, en sus aceras, en sus asfaltos, en sus parques, en sus espacios públicos, en sus zonas deportivas, pero debemos, lógicamente, seguir pagando la deuda y aún quedan años por pagar de deuda. Hay que recordar que este equipo de gobierno y este alcalde fue capaz de sacar del plan de ajuste al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, plan de ajuste que puso en marcha al Partido Popular en el año 2012 ante la ineficiencia de su gestión económica. Nos tuvo que rescatar el Ministerio de Hacienda y tuvo que sanear, a través de una inyección económica, las cuentas de este ayuntamiento. Y ese plan de ajuste, que tenía una vigencia de 20 años, en el año 2022, o sea, solo en 10 años, fuimos capaces nosotros, fruto de esa buena gestión desde el año 2015 al año 2022, en esos siete años, de salir del plan de ajuste, lo que permite una mayor capacidad de inversión en la ciudad de Alcalá de Henares. En el ámbito de urbanismo e infraestructuras, recordar que algo tan capital como la movilización de suelo de actividad económica ha producido 500.000 metros cuadrados en esta legislatura y que ha supuesto 8.700 puestos de trabajo en la ciudad de Alcalá de Henares. El paro ha descendido un 40% en estos últimos ocho años y, concretamente, en el último año, un 8,8% frente al 5% de la Comunidad de Madrid. Insisto, 600.000 metros cuadrados de actividad económica movilizados en esta legislatura, que han producido 8.700 puestos de trabajo en Alcalá de Henares. Lo que nos queremos comprometer ahora es a seguir trabajando en esta movilización de suelo de actividad económica por una cantidad cercana a los 2 millones de metros cuadrados de suelo, que va a suponer la creación aproximadamente de 9.000 puestos de trabajo en la próxima legislatura. Todo ello sin tener todavía el nuevo avance del Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, estamos trabajando con los sectores de suelo industrial que están vigentes del Plan General del 91 y con modificaciones puntuales que hemos decidido acometer como el sector 119 y la Condesa para la transferencia de la empresa de química sintética del centro urbano de Alcalá de Henares a una zona cercana a lo que es el polígono de los Salobrales y cerca del río Torote, que es una zona de 216.000 metros cuadrados. Pues con modificaciones así del sector 119, del 109, del 110, del 111 y otros sectores, vamos a generar 2 millones de metros cuadrados de suelo de actividad económica y se van a generar 9.000 puestos de trabajo. Y vamos a seguir insistiendo en la Comunidad de Madrid que no obstaculice el Plan General de Ordenación Urbana porque supondría metros cuadrados de suelo adicional a estos 2 millones de metros cuadrados que os acabo de contar. Y luego también queremos poner en marcha un programa fundamental para nosotros que se llama Cuidamos tu Barrio. En estas dos legislaturas, en estos últimos seis años que han sido ininterrumpidos de obras, quiero recordar que ha habido obras en esta ciudad desde el año 2018, que en pleno agosto del año 2019 este ayuntamiento asfaltó la vía complutense. Ayer algún candidato que lleva cinco minutos en Alcalá de Henares, como es el señor de Vox, decía que solo se hacían las horas al final. Es normal, en el año 2019 él estaba en Paracuellos del Jarama y desconocía que la vía complutense se estaba asfaltando. Y la vía complutense se asfaltó en agosto del 2019, justo cuando fuimos reelegidos y fue reelegido este alcalde. Desde el año 2018 ha habido obras ininterrumpidas en la ciudad. Hemos trabajado en los vías principales de la ciudad de Alcalá de Henares. Se han asfaltado calles como Gustavo Adolfo Béquer, la avenida del Alcarria ahora actualmente, la vía complutense, Lope de Figueroa, en definitiva, vías principales de las calles y lo que queremos ahora en la próxima legislatura es el compromiso de lo pequeño, de llegar a cualquier esquina de cualquier barrio de la ciudad con el programa Cuidamos tu Barrio, que va a llevar mejoras de planes de asfaltado, de acelado, de accesibilidad y seguir con la renovación de la iluminación LED. Hay que recordar que llevamos cambiadas aproximadamente el 60% de las luminarias de esta ciudad. 11.000 farolas lucen con tecnología LED, que es menos contaminante, que da mayor sensación y mejor iluminación para todos los vecinos y produce, además, un ahorro energético. Nos vamos a comprometer a seguir avanzando en esa mejora de la sustitución de la renovación LED en la próxima legislatura. Y también vamos a seguir trabajando en la generación de plazas de aparcamiento. Hemos generado en esta última legislatura, en los últimos cinco años, 2.200 plazas de aparcamiento en superficie, libres y gratuitas para los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares en diferentes barrios de la ciudad. Queremos seguir trabajando en esa línea de plazas de aparcamiento en superficie, gracias a los planes de movilidad, gracias a las mejoras de la reordenación de la movilidad de nuestra ciudad y también en seguir impulsando los aparcamientos subterráneos una vez que ya se va superando la pandemia de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania que tanto ha impulsado la subida de precios y ha dificultado la construcción de aparcamientos subterráneos. Creemos que ahora tenemos disponibilidad de generar esas plazas de aparcamiento también subterráneo en régimen de alquiler o de venta. En el área de vivienda nos comprometemos a construir 600 viviendas con precios asequibles en venta y o alquiler con opción preferente para los vecinos de Alcalá de Hinares. En esta última legislatura hemos hecho diferentes modificaciones urbanísticas para posibilitar que estas 600 viviendas sean una realidad. Cabe destacar, por ejemplo, el plan parcial del barrio de Ciudad del Aire con el voto en contra del Partido Popular de Izquierda Unida que se opusieron a que se crearan allí 200 viviendas públicas en régimen de venta o alquiler. Y lo que ha hecho este equipo de gobierno durante esta legislatura es las modificaciones urbanísticas necesarias para que estas 600 viviendas sean una realidad en la próxima legislatura. E insisto, viviendas para los vecinos, para los jóvenes de Alcalá de Hinares en contraposición a lo que es el Plan Vive donde van a venir vecinos de toda la Comunidad de Madrid a la ciudad de Alcalá de Hinares y esas viviendas, esas 736 viviendas que va a construir la Comunidad de Madrid que aún no ha construido ninguna van a ser destinadas a jóvenes de fuera de Alcalá de Hinares. Nosotros apostamos por nuestros jóvenes, por los de Alcalá, por las familias de Alcalá de Hinares. En definitiva, esas son las propuestas que llevamos en la parte de fiscalidad, en la parte de urbanismo, en la parte de vivienda y en la parte de empleo. Finalizamos con impulsar el nuevo futuro de Roca como un proyecto estratégico para la ciudad de Alcalá de Hinares con ese mantenimiento de empleo, con ese aparcamiento subterráneo de mil plazas que habrá en el centro histórico de la ciudad y con ese aparcamiento en superficie de 250 plazas. Todo ello enmarcado en esa visión de proyectos estratégicos y de transformación que tiene este alcalde y que tiene este equipo de gobierno para la ciudad de Alcalá de Hinares. Y doy paso al concejal Enrique Nogués, candidato del Partido Socialista y que va a explicar las propuestas en medio ambiente. Buenos días a todos y a todas gracias por estar aquí. Hoy presentamos Alcalá Sostenible con propuestas serias y rigurosas fruto del diálogo con vecinos, asociaciones, entidades de la ciudad y lo hacemos con mucha ilusión y sintiendo una gran responsabilidad. Lo hacemos con las ideas claras y el respaldo de un trabajo bien hecho y que nos llena de satisfacción cada vez. que paseamos por la ciudad y los vecinos y vecinas se acercan para agradecer este cambio de rumbo que ha tenido la gestión del medio ambiente en nuestra ciudad. Hoy hablamos de nuestro presente pero también de nuestro futuro. También del presente y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas porque igual que nuestros padres y abuelos nos dejaron la magnífica ciudad llena de oportunidades en la que hoy vivimos nosotros nos comprometemos a dejar la mejor ciudad a nuestros pequeños sin olvidar que deben disfrutar y generar esos buenos recuerdos que todos los que queremos a Alcalá de Henares tenemos. Hemos hecho mucho pero sabemos y queremos hacer mucho más. Hemos visto como el río Henares se ha integrado en la vida de la ciudadanía. Hoy pasean cientos de vecinos por el río Henares. Hemos plantado más árboles que nadie. Hemos arreglado 21 parques zonas infantiles accesibles para toda la ciudadanía pero queda mucho por hacer. Queda futuro. El arroyo Camarmilla será remodelado íntegramente por este equipo de gobierno. Acometeremos un proyecto similar al del río Henares para integrar el arroyo Camarmilla en ese barrio del Chorrillo, de Ibiasa o de la antigua Oliade o de Espartales. Pero también hay proyectos de futuro de gran ambición como la isla de colegio esa renaturalización que hay que continuar realizando en la isla de colegio con el molino Borgoñón con la pasarela a los cerros. En definitiva diferentes proyectos que harán que el sur de la ciudad sea nuestro verdadero pulmón verde. Pero es importante educar la educación ambiental para nuestros niños y niñas. Esa casita del O'Donnell que es un centro de ocio. Ese parque O'Donnell que era un parque que daba la espalda a la ciudad y que hoy está en la vida y en los recuerdos de cada vez más familias. Hablamos también de limpieza viaria. Seguiremos mejorando este contrato del año 2007 para 20 años que nos dejó el Partido Popular y cuya deuda ascendió a 50 millones de euros. Hemos mejorado la limpieza pero queremos mejorarla aún más. También vemos cómo tenemos propuestas concretas. Parques que mejoraremos que remodelaremos que los veis en ese color verde y también zonas infantiles nuevas zonas infantiles en los barrios por supuesto accesibles e inclusivas en ese color amarillo del grafismo. Pero también queremos unificar la ciudad acercar a los barrios entre sí y por eso hemos realizado nuestro eje norte para que todos los barrios que están cercanos a la A2 puedan estar conectados entre sí como corredores ecológicos. Pero en el futuro también realizaremos ese eje oeste que irá desde la isla de Logarcía pasando por el Parque Roma y ese barrio de la Rinconada al arboreto de la Dehesa del Batán con el barrio de Reyes Católicos el Parque Magallanes subiendo hacia el norte hasta el arroyo Camaralmilla. Así conseguiremos que tengamos una C un corredor ecológico desde el río Henares por el sur el eje oeste de la ciudad y el eje norte que ya es una realidad. Estos son los proyectos que presenta el Partido Socialista en materia de sostenibilidad proyectos rigurosos serios y capaces de llevarlos a cabo. Somos el único partido de esta ciudad que es capaz de tener una gestión del medio ambiente seria y rigurosa y nuestros años de experiencia nos avalan en esta gestión. Doy paso al alcalde. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos los que nos acompañáis. Ya se ha dicho todo pero me gustaría resumirlo. Básicamente, fiscalidad. Durante ocho años no hemos tocado el IBI de los vecinos, no hemos subido los impuestos a las familias y lo hemos hecho con una mochila que pesaba mucho, una mochila de 30.000 euros diarios de la deuda de Bartolomé González. 44 millones de euros se han dedicado a paliar esa deuda, esos acuerdos de los pufos y de la mala gestión del Partido Popular. Es una mochila pesada pero que nos ha permitido avanzar a pesar de ello gracias a la buena gestión económica que garantizamos continuar realizando. No dejaremos colgadas a las entidades culturales, no dejaremos colgadas a las entidades deportivas, no dejaremos de pagar las obligaciones del Ayuntamiento como ocurrió en la época del Partido Popular. La economía en Alcalá va bien y su gestión está siendo muy profesional y muy positiva. El urbanismo, hemos desarrollado un urbanismo centrado en la actividad económica que haya descendido el paro un 8,8% en el último año frente al 5,3% de Madrid es fruto de la buena gestión del equipo de gobierno. Hemos movilizado 500.000 metros cuadrados pero es que queremos movilizar en los próximos cuatro años 2 millones de metros cuadrados que podrán traer 9.000 empleos. Cuidamos a las empresas y atendemos la provisión de suelo para que se pueda desarrollar industria con sus empresarios y sobre todo con sus trabajadores. Estamos hablando de proyectos estratégicos para la ciudad como roca química sintética pero hablamos también de cuidar lo pequeño, lo concreto. Este mandato va a ser el mandato de cuidar cada calle cada rincón los alcorques las aceras con el plan cuida tu barrio y desde luego tenemos una apuesta muy clara por el medio ambiente el río Henares ha sido una labor iniciada por este equipo de gobierno iniciada conmigo como alcalde y que va a culminar conmigo como alcalde porque quiero que se transforme el Molino Borgoñón que haya un centro de educación ambiental en la plaza de la juventud y que esos ejes verdes que se están generando por la ciudad sean realmente pulmones que acompañen a nuestros ríos y el río Camarmilla ya tiene su hueco en la agenda de Javier Rodríguez Palacios el arroyo Camarmilla será también restaurado y será puesto en valor como un valor ecológico de la ciudad estamos además en el medio ambiente en donde hay que estar alejados de los extremos de los extremos bien intencionados pero que luego no concretan y que te hablan de millones de árboles o te hablan de posiciones que muy difícilmente se pueden alcanzar porque somos el equipo que más árboles hemos plantado pero sabemos los límites por lo tanto estamos situados alejados de unos extremos que predican sobre el medio ambiente pero que es difícil que lo apliquen y alejado del otro extremo el que quiere meter el humo y los coches en la calle libreros está quedando cada día más claro Vox cuestiona la peatonalización y el PP no puede gobernar esta ciudad sin Vox corre peligro el avance que hemos hecho en calidad de vida en calidad ambiental en mejora para todos los vecinos y vecinas de Alcalá con la peatonalización del centro histórico y quiero acabar hablando de vivienda ni una sola vivienda se ha entregado en este ayuntamiento en Alcalá de Henares ni de la comunidad de Madrid ni del ayuntamiento esa es la verdad pero la verdad es que hemos trabajado duro para que haya posibilidad de hacer 600 viviendas municipales para los jóvenes y para las personas que quieran una primera vivienda o quieran alquilarla modificaciones que no han sido apoyadas por el Partido Popular ni por Izquierda Unida modificaciones para 600 viviendas con preferencia para los alcalainos y hemos apoyado y mucho las 700 viviendas del plan Vive porque las licencias han ido rápidas en cuatro de los cinco polígonos donde se iban a desarrollar y en el quinto el atasco no tiene nada que ver con este ayuntamiento por lo tanto las 600 viviendas serán para los alcalainos me llama muchísimo la atención que el Partido Popular que tanto hablaba de vivienda solo ofrezca 250 viviendas de suelo municipal o desconocen que hay suelo para 600 viviendas o no están dispuestos a apoyar la labor que se ha realizado estos cuatro años como ya demostraron en el pleno de generar suelo para la vivienda en definitiva lo que aportamos es solidez atención a lo pequeño y atención a lo estratégico una idea de ciudad grande porque alcalá es la mejor ciudad de la comunidad de Madrid pero también una idea de alcalá en lo pequeño en lo concreto en lo familiar en cada rincón y eso es lo que hoy hemos contado aquí estamos a disposición de todo lo que nos queráis preguntar 2.000 plazas de aparcamiento generadas en la ciudad al modificar direcciones espacios en superficie por este equipo de gobierno 2.000 plazas en superficie gratuitas realmente 2.200 me gustaría que algún candidato se cogiera el coche o paseara por la avenida de la Alcarria y viera que vuelta le hemos dado a la avenida de la Alcarria con los aparcamientos en espiga donde generamos otra vez nuevos aparcamientos gratuitos la guerra de Ucrania la COVID de verdad no es demagogia decir que en estos cuatro años alguien estaba dispuesto a pagar 30.000 euros por una plaza de aparcamiento subterráneo cuando saben que hemos intentado esos procesos y que no han llevado a término porque no había personas dispuestas en su casa angustiadas con su vida o pensando en los precios que estaban teniendo todo lo tipo de materias primas de verdad es justo decir que en estos cuatro años no se ha intentado pero que la gente lógicamente quería estar prevenida pues los próximos cuatro años van a ser los años en que desarrollaremos ese plan de aparcamientos subterráneos que tiene el partido socialista en un clima positivo de una ciudad en la que el para ha disminuido en un 40% en los diez años en una ciudad en que las inversiones están llegando por parte de las empresas privadas y por parte del gobierno de España también de la Comunidad de Madrid porque no dejamos ni un euro en el tintero y desde luego estoy convencido que los próximos cuatro años en los que Alcalá de Henares se asentará en el progreso y en la superación de los problemas de estos últimos cuatro años realizaremos los aparcamientos subterráneos en esas 10 12 ubicaciones que ya teníamos delimitadas que hemos intentado en estos momentos de crisis llevar adelante pero que estoy seguro que ante la pregunta de que si quieren los vecinos y vecinas de Alcalá aparcamiento subterráneo y su respuesta es si este ayuntamiento les acompañará todo lo demás es demagogia y querer hacer olvidar que hemos pasado una pandemia y una guerra pues es algo sencillo de explicar durante ocho años sobre todo durante los últimos cinco los tres primeros años en los que fui alcalde básicamente diseñábamos la ciudad lo cual era gratis y pagamos las deudas del pasado lo cual no era nada gratis desde el año 2018 comenzaron las inversiones y los parques de la ciudad se han renovado y las grandes avenidas se han renovado y no hay que volver a renovarlas y los pasos de cebra que se han puesto con luz ahí están y estarán por lo tanto todo ese dinero que hemos dedicado a grandes inversiones ya no lo tenemos que repetir y ese dinero irán a las pequeñas inversiones a lo concreto porque cualquier vecino o vecina de Alcalá de Henares sabe porque lo saben que a 100 metros de donde vive ha ocurrido algo maravilloso hay luz hay un parque nuevo hay una calle asfaltada hay una plaza renovada lo saben y la queja es cuando le toca a mi calle en la próxima legislatura con Javier Rodríguez como alcalde su calle también será atendida en esta legislatura de la parte de los fondos han procedido de la Unión Europea o de otras administraciones si ese grifo no sigue fluyendo existen capacidades del ayuntamiento para la gente de eso si realmente hay un hecho en el que Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se han puesto de acuerdo creo que es un hecho histórico porque en esta campaña no les hemos visto ponerse de acuerdo en nada tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de gobierno en sus visitas a Alcalá de Henares me han dicho personalmente que bonita está Alcalá Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez y los dos de diferente manera Pedro Sánchez presidente de gobierno hay un alcalde avispado que coge muchos fondos Isabel Díaz Ayuso es la ciudad a la que más fondos dedicamos y es la verdad en fondos de inversión en fondos relacionados con la inversión municipal en fondos dedicados a la inversión municipal 12 millones de euros de la Comunidad de Madrid 50 millones de euros en proyectos europeos propiciados por el gobierno de España 20 millones de euros de inversión directa del gobierno de España por ejemplo en la estación de tren ese volumen todavía en muchos casos está por ejecutar de manera que ahí es donde nos jugamos el futuro en si por la incapacidad de algunos de gestionar o por las barreras ideológicas como por ejemplo ofrece Vox se pierdan esos 13 millones de euros que ahora mismo tenemos asegurados pero que hay que desarrollar o no se lleven a buen término proyectos que estando iniciados se paralicen o que se quieran revertir penalizaciones y nos toque devolver el dinero por lo tanto el volumen de los fondos europeos todavía está por desarrollar y la única garantía de que se desarrollen es el partido socialista es Javier Rodríguez Palacios y la buena gestión económica nos permite tener una velocidad de crucero para atender lo cotidiano de la ciudad estoy convencido de ello y la prueba es estos ocho años de magnífica gestión que van a mantenerse cuatro años más que van a mantenerse que van a mantenerse de las journales